Los tres ganadores del Nobel de Medicina han sido premiados por su trabajo contra las enfermedades parasitarias. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska ha adjudicado hoy el Premio Nobel 2015 de Fisiología y Medicina conjuntamente a William C. Campbell y Satoshi Omura por sus descubrimientos acerca de una nueva terapia contra las infecciones causadas por parásitos y lombrices. Compartido con Yu Yu Tu por sus descubrimientos acerca de una nueva terapia contra la malaria. Tu es la descubridora de la artemisina, fármaco que ha reducido de forma significativa las tasas de mortalidad en pacientes enfermos de malaria. La sintetizó a partir de plantas descritas en libros de medicina tradicional china. Campbell y Omura son los descubridores de un nuevo fármaco, Avermictin. Sus derivados han reducido de forma drástica la incidencia de oncocercosis o ceguera de los ríos y de filiarisis linfática. Han demostrado además ser efectivos ante otras muchas enfermedades parasitarias. Gracias.